¡Oye, oye, oye, oye! Llegaron las fiestas patrias y ya estamos celebrando fallando en filosofía a que no nos anden funando El sentido de la vida, decía el sabio Epicuro es alcanzar la ataraxia, aunque resulte muy duro ¡Oye, oye, oye! ¡Oiganme, compadre! Vámonos para otro lado No quiero escucharle cera de este argentino culiado ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No se vayan al destierro! Como decía Platón ¡Agárrenme el anticucho que tengo en el pantalón! ¡Oye, oye! Brindo por la empanada, el vino y el choripán También brindo por la merca que me trae Guayquipán ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Menos por el pelado Bade ¡Oye! ¡Que nos metió mal su pico en el ojo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Brindo dijo la risa enferme 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 ¡Eres buena para chupar a esta hija de puta, eh! ¡Oye, oye! ¡Oye! La inflación y la sequía Debe ser la maldición De la vieja Julián Lucía ¡Oye, oye, oye! Hay gente que se pregunta Si Chile va a ir a Qatar Yo creo que los weones Por la tele lo van a mirar ¡Oye, oye, oye! Brindo dijo Arturo Vidal Por la chicha y el vino en caja Cuando jueguen con nosotros ¡Le vamos a volar la raja! ¡Oye, oye! Brindo dijo Piñera ¡Tiqui tiqui tic! ¡Tiquitiquiti! ¡Tic tic tic! Tic toc Tic toc Tic toc Tic to Tic toc Y cagó la palla ¡Aaah! ¡Oye, ¡ay! Y así se van despidiendo Esta palla familiar Deseando que los culiados ¡No nos vuelvan a encerrar! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Woohoo! 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 ¡Tada!